Se dice que en promedio 3 de cada 10 niños no es su papá biológico el que los cría. Las mujeres obviamente buscan buenos genes, pero también con gran importancia buscan seguridad. Y saben que esto no necesariamente tiene que venir del mismo hombre. Una cosa es su deseo sexual y otra muy diferente es que ella sepa lo que le conviene a ella y a su descendencia. Aquí es donde somos opuestos. Por ejemplo, tú habrás escuchado que las mujeres son muy frías para elegir. Y es cierto, mucho es por estas razones. Los hombres, como te decía, somos más emocionales al momento de elegir pareja. ¿Quién lo diría? Una cosa, como te digo, es su deseo sexual y la otra muy diferente es que ella sepa lo que le conviene a ella y a su descendencia. Son cosas diferentes. Naturalmente buscan al mejor, pero con las influencias modernas es muy raro que se vaya con el mejor. Ese es el problema. Las influencias confunden a la mujer de hoy. Y vamos a hablar de esto en la siguiente sección. Razón y emoción. Es propio de la naturaleza femenina tomar decisiones de manera sentimental. Esto es algo que nos distingue en muchas cosas. Las mujeres viven más en el momento y toman decisiones más a partir de cómo se sienten en el momento. Este es el claro ejemplo de por qué a veces a un hombre le revienta la cabeza, sobre todo que no se ha adentrado en este camino. No es alguien diestro en este camino. No ha leído los libros que tengo, etc. No se ha acercado, aproximado a los seminarios, a las reuniones in situ o, bueno, las masterclasses, empezando por... A veces dicen, bueno, pues, ¿por qué me dijo que me ama y hace esto que no es evidentemente una muestra de amor? Bueno, pues porque te dijo que te ama en el momento en el que te lo dijo. Eso sentía. Y por eso es que una mujer te puede jurar amor eterno y un año después o una semana después o un mes después puede realmente no amarte o hacer cosas que no reflejan amor. ¿Por qué una mujer haría esto? Bueno, pues porque las mujeres viven en el momento. Por eso es tan importante que busques una mujer que sepa esto y que sepa qué hacer con esta información. Que son las mujeres que salen de sí mismas y maduran. Hay muchas mujeres y muchos hombres también, pero aquí estamos hablando particularmente de mujeres. Muchas mujeres no maduran. No tienen esta fase de niñas a mujeres. Es decir, muchas, incluidos muchos de ustedes pueden tener esta situación de que sus mamás son como niñas. Es decir, no maduraron en muchas cosas. Entonces, imagínate también estas mujeres que no se les empodera para que ellas maduren o vean más allá de sí mismas. El condicionamiento social está adecuado y formado de tal forma que no es necesario para una mujer el crecer en esta parte. Y esto es triste, pero muchas mujeres se están despertando ante esto. Esto es algo muy positivo. Entonces, cuando se trata precisamente de asuntos sentimentales, operan de forma opuesta a nosotros. Ellas son frías y calculadoras cuando se trata de elegir pareja y nosotros hacemos lo más apegado a las emociones. Es lo que les decía al principio. Pensamos con el pene. Es otra manera de decir, te dejas llevar por tus emociones. Por esto es que es importante que tú conviertas, que te conviertas en un hombre y que te responsabilices de esto y que hagas tu rito de pasaje con nosotros. Vamos a tener, por ejemplo, es muy importante que si tienes acceso y oportunidad a estas reuniones que vamos a hacer, no solamente in situ, sino además las experiencias vivenciales que son un antes y un después. La mayoría de los hombres hoy en día no tienen este cambio psicológico, que antes eran ritos de pasaje. Antes las tribus tenían diseñados estos rituales de pasaje cuando los hombres tenían cierta curiosidad hacia el sexo opuesto. Cuando los hombres ya empezaban a mostrar estos gustos hacia las mujeres, era momento de que ellos probaran su hombría. Hoy en día nosotros no tenemos estos ritos de pasaje, ni de broma. Hoy en día estamos, hay adultos que nunca han atravesado esto. Es muy importante que si tú realmente quieres cambiar ese cambio psicológico, si tú realmente quieres vivir ese cambio psicológico, te integres a estas reuniones, a estos encuentros vivenciales, a estas experiencias vivenciales. Es tan importante que te conviertas en un hombre por esto, porque de lo contrario vas a vivir desde tus carencias, desde las heridas, como te digo, en las escalas más bajas de conciencia. Y esto es una fórmula para el desastre, para ti, para tu descendencia y para todas las personas que están después de ti, para todo tu legado. Pero regresando al tema, ellas no se tientan el corazón. ¿Cuántos de ustedes lo han dicho? Es que son despiadadas para estas cosas. Hay varias razones para esto. La naturaleza sabe que el tiempo de una mujer fértil es corto. ¿Esto qué quiere decir? No tienen tiempo que perder. Por eso, para una mujer es tan fácil recuperarse de una ruptura. Esto no quiere decir que todas se recuperen de una ruptura. Pero esto puede explicar cómo es que hay mujeres que de un día al otro o a la semana ya están saliendo con otras personas, por más doloroso que esto sea. No estoy justificando, ¿eh? Como te digo, una mujer más evolucionada, una mujer más madura, no hace este tipo de cosas, porque naturalmente el vínculo que formó con el hombre o contigo no es una basada en superficialidades. Estoy hablando de la mayoría de las mujeres, para que entiendas a la mayoría de las mujeres. Estas no son las mujeres del 1%, no son las mujeres con las que deseamos que termines. Estoy hablando y explicando el comportamiento del 99% de mujeres, que es así. Es, te amo hoy y en una semana, si no haces lo que yo quiero o pasa cualquier otra cosa, o veo un objeto brillante, me deslumbro y ¿qué hago? Te soy desleal y adiós y te dejo de amar así de sencillo. Esto es algo muy triste y que nos duele mucho a los hombres. Pero una de las razones y explicaciones no es justificación, pero es para que entiendas un poco. Es que evolutivamente saben que su futuro depende de precisamente no tentarse el corazón. Inversamente, nosotros también sabemos finalmente que en cierta forma podemos equivocarnos, porque nosotros vamos a seguir adelante a pesar de los tropiezos. Imagínate el costo, por ejemplo, de una mujer de tener descendencia con un hombre que no va a corresponder, que es el caso de muchas, por elegir mal. Una mujer también elige mal. Elige, están condicionadas hoy en día, la basura del condicionamiento social las hace elegir incorrectamente. ¿Cuántas mujeres no has visto que comentan en mis publicaciones? Dicen, yo hice todo bien y fui así y asado, pero no lo correspondió. Bueno, porque elegiste a un pendejo. Te puedo apostar, y esto se los he dicho a las mujeres. Muchos de los hombres que están conmigo, que están formándose como hombres, que quizás van empezando, son hombres que no volterías ni a ver, no les darías una sola oportunidad. ¿Te gustan los hombres que naturalmente y evidentemente no están hechos para ser pareja? Esa es otra verdad incómoda para las mujeres. Hay hombres que no están hechos para casarse. Hay hombres que están hechos para estar con varias mujeres. Hay mujeres que están hechas para casarse, sí. Hay mujeres también que están hechas, no están hechas para ser mamás. Hay mujeres que no hubieran, eres mejor que no tengan hijos porque son pésimas mamás. En específico, por ejemplo, las mamás narcisistas, que son muy peligrosas. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, imagínate el costo evolutivo que ellas se quedaban con el bebé. Nosotros no. Y ya hablaremos cómo esto ha cambiado en la vida moderna. Porque como hombre también tú tienes más tiempo. Tú eres fértil durante toda tu vida prácticamente. O la gran mayoría de tu vida. Una mujer no. Una mujer tiene 110, 120 en promedio óvulos realmente que funcionarían. Entonces imagina, eso la vuelve más enfocada en la calidad que en la cantidad. Un hombre tiene como imperativo biológico, solamente biológico y de supervivencia y evolutivo, esparcirse un semilla con tantas mujeres es posible. En otras palabras, tener tanta descendencia como fuera posible. Y la mujer con el mejor posible. Esas diferencias fundamentales, nos guste o no, rompen esta mentira y esta estupidez de la igualdad. Ella sigue las directrices evolutivas. Y por eso muchas veces anteponen su seguridad al amor o la conexión. Porque primero viene la supervivencia. Por eso ves que hay incontables casos de mujeres que están con hombres que quizás no aman. Tú no sabes cuántas mujeres terminan con hombres que no aman. Tú no sabes cuántas mujeres. Es muy probable que tu madre se haya casado con tu padre. No por amor, sino porque no le quedó de otra. O porque eras la mejor opción. O porque simple y sencillamente era lo que iba a hacer o formar una mejor supervivencia para ella y su descendencia. Muchas mujeres no se casan o terminan con el hombre de sus sueños. Esa es una realidad muy incómoda porque también destapa otra cosa muy incómoda de la sociedad y de la naturaleza humana. Que es muchos papás crían hijos que no son de ellos. Muchos padres. Se dice que en promedio 3 de cada 10 niños no es su papá biológico el que los cría. Esto aumenta obviamente cuando estos de los que no conocen más los que conocen que no hay nada de malo en ello. Bueno, pues yo diría que es aún más el número. Pero imagina la implicación que esto tiene, las implicaciones que esto tiene. Una de las cosas que te vuelve diestro en este camino, una de las cosas que toma toda una vida aprender o varios años, décadas, es aprender a ver los patrones y las implicaciones. Si tú sabes ver implicaciones, eres alguien bueno tomando decisiones. ¿Por qué alguien que sabe ver las implicaciones es alguien que sabe tomar decisiones lo suficientemente buenas en una línea determinada del tiempo como para poder anticiparse a un futuro? ¿Qué quiere decir esto? Una de las cosas más importantes que tiene un líder es saber tomar decisiones a largo plazo. ¿Por qué sabe tomar decisiones a largo plazo? Porque sabe ver implicaciones, sabe reconocer patrones y sabe digerir la información de manera puntual y matizada. ¿Y por qué esto es importante? Para que no lo veas blanco y negro. Para que aprendas a desconectarte. La mayoría de las personas es demasiado emocional hoy en la sociedad de cristal. Y la mayoría de las personas no puede ver ciertas cosas porque son demasiado escandalosas o muy dolorosas. Entonces no se pueden desconectar, no pueden dar un paso hacia atrás, no pueden ver el árbol en el bosque. Que si nos enfocan en el árbol. Entonces hay muchas personas que ni siquiera terminan de ver videos, que son clips de unos cuantos segundos, porque lo primero que escucharon les ofendió. Ya no escuchan más. Este es un síntoma de bajo intelecto. Entre más emocional es una persona es menos inteligente. Y esto es una verdad muy incómoda, pero es cierto. Entre más emocional, cuando las emociones aumentan, el intelecto, la inteligencia disminuye. Entonces esto recuérdalo conforme vayamos avanzando, porque todas estas cosas son escandalosas, son dolorosas. Pero tienes que traerte al presente y tienes que ver esto en modo testigo, con un paso hacia atrás, para que esto no involucres todos tus sentimientos emocionales en esto. Porque si no, no lo vas a entender. Y peor, la vas a cagar. Todo esto, como te digo, toma toda una vida aprenderlo. Y tenemos clases, tenemos mentorías que se enfocan específicamente en esto, porque no saber tomar buenas decisiones es la decisión más difícil. Que muchas personas no la toman porque no saben que lo pueden hacer, no saben que lo pueden aprender. Gracias por ver el video.